Me he quedado sola contigo, él se fue esta noche, tuvo un compromiso Un asunto extraño, un asunto nuevo, un amor seguro que lo tiene preso Me he quedado sola contigo, y aunque sé que eres su mejor amigo Te pido que me ayudes a pasar la noche, que olvides quiénes somos y hasta aquí te amamos Yo soy una mujer, envuélveme en tus brazos, y haz lo que hace tiempo vienes tú soñando Te pido que me ayudes a pasar la noche, que yo no sé esperar a quien me hace daño Ni la ni la sabrá, ni espinas, ni reproches, de igual que el voy a amar y ser feliz Esta noche Me he quedado sola contigo, yo no le gustaba, pero ha sucedido Él creerá que espero, no creerá que duermo, nunca pensaría que te estoy queriendo Me he quedado sola contigo, y aunque sé que eres su mejor amigo Te pido que me ayudes a pasar la noche, que olvides quiénes somos y hasta aquí te amamos Yo soy una mujer, envuélveme en tus brazos, y haz lo que hace tiempo vienes tú soñando Te pido que me ayudes a pasar la noche, que yo no sé esperar a quien me hace daño Mi lágrima sabrá, ni espinas, ni reproches, que igual que el voy a amar y ser feliz Esta noche ¡Bravo!